Último minuto, un incendio consume un predio a pocas cuadras del parque Canepa. Tenemos las imágenes del siniestro, es código 2. Se trataría de una vivienda de material ligero y efectivamente han llegado gran número de máquinas de los bomberos, cerca de 10 unidades para intentar sofocar este siniestro. Las imágenes han llegado al WhatsApp de Panamericana Televisión y se ve la magnitud de las llamas de la humareda negra que ya se ha desplegado por toda esta zona de La Victoria. Vemos cómo también están desviando el tránsito por esta zona porque la situación se estaría descontrolando. De alguna manera, por fortuna, rápidamente han llegado los bomberos para intentar sofocar las llamas, pero la columna de humo negro ya sobrepasa varias cuadras, varias cuadras de esta zona, solamente a dos cuadras del parque Canepa para que los vecinos de esta zona tengan conocimiento de lo que está ocurriendo y que los bomberos ya están trabajando para sofocar las llamas en este siniestro, este incendio que ya ha sido catalogado como código 2. y luego... Y luego... Y luego... Y luego...